¿Qué tal si vamos a ver una cápsula acerca del Códex GIGAS? ¿Les parece? Y ahorita vamos. Los libros son el portal de la sabiduría por excelencia, aún en esta época digital. No hay nada como el olor de un libro cuando recorremos sus páginas llenas de historias. Pero, ¿qué pasa cuando la historia de un libro en sí es más legendaria que la contenida en sus páginas? El Códex GIGAS, o Códice del Diablo, es un peculiar libro impresionante no solo por sus gigantescas 624 páginas de 92 centímetros de alto por 50 de ancho y sus 75 kilogramos de peso, sino también por todas las historias que giran alrededor de este colosal manuscrito. Este colosal libro, considerado en su época como la octava maravilla del mundo, fue escrito totalmente en latín en el siglo XIII en un pequeño monasterio ubicado en Crudim, lo que se conoce en la actualidad como el centro de la República Checa. Decorado con tinta roja, amarilla y oro, en las páginas interiores de este gigantesco libro está contenida la versión vulgata de la Biblia, las crónicas de Womeru, la primera crónica checa de la historia, así como un conglomerado de tratados médicos, tratamientos y un amplio contenido de encantamientos mágicos, además de una lista necrológica, entre otros variados textos. Según una de las leyendas que perduran junto a este libro, su autor fue un monje escribano benedictino que transgredió su código monástico y fue condenado a ser emparedado. Tratando de evitar este cruel destino, dicho monje se comprometió a condonar su deuda, creando en un solo día de trabajo una obra monumental que honraría al monasterio, códice que contendría todo el conocimiento del mundo. Ante la imposibilidad de que un solo hombre llevase a cabo esta tarea, le fue permitido el intento al monje como un acto de piedad. Según nos cuenta la historia, alrededor de la medianoche, el monje, en su desesperación, vendió su alma al diablo a cambio de ayuda, logrando así terminar el libro en el tiempo estipulado. Como agradecimiento, el monje añadió la imagen del diablo en el códice, dedicándole la página 290 exclusivamente a él, por su presta y efectiva ayuda. Debido a esto, el códex Gigas es también conocido como la Biblia del Diablo. Pero esta no es la única historia que ronda al inmenso libro, ya que también se cree que la mala suerte se apodera de aquellos que conviven con el majestuoso libro. Por ejemplo, el códex Gigas se dio a conocer cuando el monasterio benedictino de Podalcice, en el cual fue escrito, tuvo problemas financieros. Para recaudar fondos, los monjes vendieron el manuscrito a un monasterio más próspero, ubicado en la ciudad de Praga. No obstante, poco después de tralar el texto a su nuevo hogar, el monasterio también pasó a tener graves problemas financieros. Años más tarde, el emperador del Sacro Imperio Romano, Prudor II, se obsesionó con el códex, pero al poco tiempo de obtenerlo, el emperador fue víctima de una esquizofrenia repentina y posteriormente declarado no apto para gobernar y desterrado por su propia familia. Por increíble que parezca, el misterio y la controversia de este libro se extiende hasta nuestros días, ya que a pesar de haber sido examinado por diversos expertos para desmitificar su autoría diabólica de lo observado, que tanto al estilo y a la caligrafía del códex GIGAS, es del mismo tipo, y perturbadoramente consistente, lo que indica que fue un trabajo realizado por una sola persona. Y lo que es aún más extraño, es que es un trabajo que según expertos, debió de tomar al menos 25 a 30 años en realizarse por su extensión y detalle. Tras analizar la tinta, los estudios concluyen que esta obra fue realizada con un solo tipo de tinta y en un lapso no mayor de 24 a 72 horas. Con información de José Panguiano, para Supermanzana 21, Larisa Basález. Pues ahí lo tenemos. Y ahora sí, está con nosotros ya Gerardo Atzel. Bienvenido, Gerardo. Gerardo, te queremos mucho. Pues queremos que nos platiques un poco de estos temas. ¿Qué es esto? Es una de las obras de arte medieval mucho más importantes que existe a lo largo de la historia y es más conocido como la Biblia del Diablo. Es uno de los libros más impresionantes, por no decir más impresionante, al grado de que se ha valorado en más de 10 millones de dólares. Este libro. Es un libro que mide casi un metro de largo, son 97 centímetros lo que tiene, 50 centímetros punto 5 de ancho y 22 centímetros de espesor, ¿no? Son más de 624 páginas y está hecho de proteína, de la proteína, de piel animal. Está hecha de piel animal todas las hojas y se supone que se sacrificaron a más de 160 asnos para poder hacer las hojas. Es el que le llaman el libro maldito. El libro maldito o la Biblia del Diablo, que en sí en latín significa codes gigas, es como libro grande o libro grande. Hay un misterio, supuestamente los estudiosos han dicho que ese libro para poderse haber escrito pudo haber llevado de 30 a 50 años a una sola persona para poderlo escribir, pero hay ahí el misterio, ¿no? Porque la leyenda urbana o la historia incluso que les contaron a los reyes de Inglaterra que fue por una de las partes donde pasó todo este libro, que por donde fue pasando, como nos decía el reportaje, fue dejando desgracias, fue habiendo muchas cosas paranormales al lado de la gente que lo poseía, ¿no? Sí. O sea, ese libro es uno de los libros más raros porque contiene el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. Contiene también relatos de la guerra de los cubillos y de la guerra checa. Y tiene también tratados de medicina, de hechicería y de brujería. Pero los tratados de medicina eran los más serios y los más efectivos en la época. Estamos hablando de principios del siglo XIII, ¿no? Era de Constantino el Africano que colaboró para que todos esos escritos fueran traves, llevados a ese libro escrito en el latín. Hay una cosa, la leyenda urbana nos cuenta que los monjes benedictinos que eran los que estaban en ese tiempo en lo que ahora es Praga, la República Checa, eran muy rígidos. Ellos se llamaban los monjes negros porque llevaban unas túnicas negras. Entonces, tenían ayunos, tenían desviación del sueño, tenían flagelaciones para controlar todas sus debilidades humanas. Se cuenta la leyenda que uno de esos monjes cayó en tentación. Se supone que pudo haber sido algún acto de egocentrismo, de avaricia o de desviación sexual. Entonces, los mismos superiores decidían cuál iba a ser el castigo para ese monje, ese fraile que hubiera tenido una desviación. Y la leyenda dice que ese monje fue condenado a muerte, a morir como emparedado, ¿no? Lo iba a apachurrar al día siguiente. Él hizo un pacto diciendo que él iba a escribir el libro más grande y el más importante en la historia de los monasterios en una sola noche. Y que al otro día que él iba a ser condenado, si él no entregaba el libro, pues lo mataran, ¿no? Y en una sola noche pues era imposible que alguien pudiera escribir y hacer un libro de tal magnitud. Y él invocó al Señor de las tinieblas, a Satanás, para que fuera el que guiara su mano y escribiera para poderlo escribir. Al igual que los libros, la Biblia de nosotros fue llena por la mano del Señor, se supone que este escrito fue guiado por la mano de Satanás. Y al día siguiente el libro estaba hecho y estaba completo, ¿no? Y se supone que ese era el gran misterio de este libro que trajeron. ¿Y entonces ya no lo mataron? No, ya no lo mataron, lo perdonaron. Aunque los estudios dicen que ese libro, por la caligrafía, sí fue escrito por una sola persona. ¿Y dónde está ese libro? O sea, ¿dónde se encuentra ese libro? Ese fue robado por el ejército sueco y ahora se están... No tienen el libro. No tienen ellos. Incluso hay una exposición que ahora se está realizando donde la bóveda donde se guarda se valen más de 100 mil euros. Y el sistema de seguridad son más o menos alrededor de 5 millones de euros porque es una obra fantástica. Y todos los estudiosos coinciden de que es un libro mágico. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene muchas recetas de magia, de hechicería, de conjuros y también de historia y de las sagradas. O sea, que es como un rompecabezas de muchas cosas, ¿no? Que será como que magia negra. Magia negra, exacto. No necesariamente. No necesariamente, aunque tiene supuestamente también el dibujo más espeluznante de Satanás, ¿no? Claro. Está realizado en 5 tintas diferentes y algunas tintas que no ha podido identificar qué substancias son. Oh, sí. Ah, sí. Así que uno de los libros más misteriosos y uno de los libros que se puede decir que eran malditos, ¿por qué? Porque por donde pasaron siempre hubo desgracia, ¿no? Hasta que el ejército sueco lo robó y se lo regalaron a la reina Cristina que ella fue la que hasta ahora lo puso a guardar, ¿no? Lo puso... ¿Qué tal? ¿Lo guardan? Hasta escalofrío me da... Sí, no, no te da oro. Y si llegan a ver la fotografía del dibujo del diablo es impresionante. Sí se te paran los pelos y mucha gente... Pues veme. ¡Ya se te paran los pelos! Y la leyenda que circula alrededor de ese libro es la de este monje que fue condenado a muerte y que hizo parte con el diablo para poder salvar. Pues Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo, es el astrólogo por platicarnos todo esto y una vez más por estar aquí en Supermanzara me entiendo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Ahora vamos con estas queridísimas señoras adoradas de los años dorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!